Así es que gracias. Entonces, al principio el Señor nos hizo cambiar un poco el programa y tuvimos que dedicarnos a levantar el nombre, por eso no tuvimos un tiempo de alabanza normal, por así decirlo, y se nos fue el tiempo en eso. Luego, alguien más allá afuera se me acaba de acercar a darme una palabra que sintió del Señor y yo sé que es del Señor porque yo también había recibido de alguna forma eso, entonces el Señor confirmando. Luego, la pastora vio algo al principio de la mañana. ¿Qué fue lo que viste? Viste como una especie de llama de fuego que descendía, ¿sí? Excelente. Entonces, por ahí es donde el Señor quiere que nos vayamos, así que voy a dejar mi lección en pausa y les voy a dar otra cosa que tiene que ver con eso y que el Señor creo que quiere que se los comparta en esta mañana. Amén. Vámonos a Primera de Corintios, por favor. Así es que mi mensaje lo tuve que cambiar. ¿No faltaron notas? ¿Tienen? ¿Todos tienen? ¿Dos faltaron? Ven a traerlos, por fa. ¿Qué hay? En la mañana se me olvidó dárselas, fíjense. Ahorita te doy la otra. Gracias. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Saben qué les voy a enseñar? Les voy a enseñar qué es lo que hace el fuego de Dios cuando viene a nuestra vida. ¿Quieren aprender de eso? ¿Quieren saber qué es lo que Dios puede hacer contigo, Valeria? ¿Quieres saber qué es lo que Dios puede hacer contigo? ¿Quiere hacer contigo? ¿Ahorita lo van a ver? ¿De acuerdo? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Cuando lo tengan me dicen, amén, y lo leen conmigo fuerte. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Lean conmigo. El cual es Jesucristo. Y sobre, perdón, y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Digan, amén. Les explico de qué se trata esto. El apóstol Pablo está diciendo, miren señores, todo lo que hagamos en esta vida va a ser probado. Todo lo que usted haga va a tener su recompensa, ya sea aquí en la tierra o en la eternidad. Todas las elecciones que usted tome, todas las decisiones que usted tome, todas las cosas, Abby, que tú decidas, va a tener una recompensa. Eso se los he enseñado y se los he dicho un montón de veces. Si es cierto o no es cierto. Todo lo que tú hagas va a tener una recompensa, ya sea en esta tierra o en la tierra, perdón, en el cielo. Pero aparte de eso, dice la Biblia que va a haber un día cuando todos lleguemos al cielo, los que vamos a llegar al cielo. Yo espero que ustedes lleguen al cielo, porque no se trata de ser buenos para llegar al cielo. La Biblia no nos enseña que hay que ser buenos para ir al cielo. Porque si alguien dice, tengo que ser bueno para ir al cielo, ¿qué tan bueno tiene que ser para ir al cielo? No se trata de ser buenos, se trata de cuánto nos arrepentimos de lo que somos y permitimos que el Señor nos transforme, nos cambie, nos perdone. Por eso dice Efesios 2.8, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Estamos? Entonces, llegamos al cielo. Imagínate, Oscar, tú llegas al cielo y durante la vida trataste de vivir como agradaba el Señor. Trataste de vivir tu vida como se te enseñó en la iglesia, como te enseñaron tus padres, como considerabas que la palabra de Dios te enseñaba que tenías que vivir. Y llegas al cielo. Y lo que dice 1 Corintios 3 es que en el cielo todas nuestras obras van a ser probadas. Ustedes lo acaban de leer. Todo lo que hicimos va a ser probado. Por eso, si alguno edificó oro, plata o piedras preciosas, esas cosas con el fuego, ¿qué les pasa? Se purifican. ¿Qué pasa con el fuego, con estas tres cosas, con las piedras preciosas? No se consumen. ¿Ustedes saben dónde se forman la mayoría de piedras preciosas? En el fuego de los volcanes. ¿Sí? Ustedes saben que el oro, por más que le pongan fuego, lo que va a pasar es que se va a hacer moldeable, pero en realidad no se consume. ¿Sí? Ahora, entonces la Biblia hace esta comparación de dos tipos de cosas, o de dos tipos de recompensa, o de dos tipos de obras que van a llegar al cielo, las suyas y las mías. Por un lado, voy a tener obras que sean de oro, de piedras preciosas y de plata, que cuando pasen por el fuego del Señor, a ver, pregunta, ¿de dónde sale ese fuego en el cielo? ¿Cuál es el fuego que prueba las cosas en el cielo? Es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia. Su presencia en ese lugar prueba, en realidad, las cosas que nosotros hicimos en la tierra. O sea, Lili, cuando usted llegue al cielo, usted se va a ver frente al Señor, y frente a la presencia del Señor es que se van a hacer manifiestas las obras que yo hice en la tierra, que usted hizo en la tierra. Nunca lo habían pensado así, ¿verdad? A ver, se lo voy a poner de otra forma, pues. Todo lo que yo hice aquí, que ustedes pensaron que estaba bien, pero yo lo hice con una intención equivocada, ninguno lo puede saber. Ninguno puede saber con qué intención yo hice las cosas aquí. Porque ustedes no son omniscientes, yo no soy omnisciento, no lo puedo saber todo. Pero el día que yo llegue al cielo y esté en la presencia del Señor, delante de la presencia del Señor, vamos a estar desnudos. Es decir, estoy hablando en forma figurada, ¿verdad? Desnudos en el sentido de que no va a haber nada oculto para Él. Todas las cosas van a ser manifiestas delante de Él. Eso lo dice la palabra. Todo lo que yo hice, todo lo que yo decidí, va a estar frente a Él. Y entonces le voy a poder decir, pero mira Señor, ¿te acuerdas cuando yo le ayudé a fulanito de tal? Esa fue una buena obra, Señor. Y la presencia del Señor va a salir fuego y ¿saben qué va a pasar? Sí, pero esta era tu intención. Sí, pero tu intención era que te admiraran. Pero tu intención era que el fulano te debiera y te pagara lo que le estabas dando. ¿Qué pasó con esa obra? Dígalo. Se quemó. Sufrió pérdida. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía? Miren, no se enojen por aquellos que quieren orar para ser vistos de los hombres. ¿Saben por qué? Porque de cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Que lo vieran. Esa fue su recompensa, ya no tienen más. Ya tienen su recompensa, era que ellos querían ser vistos. De acuerdo, tienen su recompensa. Ya los vieron, ya los admiraron y ahí quedó. Cuando lleguen al cielo y digan, Señor, pero es que orábamos en las plazas. Pero es que orábamos en la iglesia. Sí, y lo hacías para que te vieran y todos te vieron. Esa fue tu intención. ¿Me están siguiendo? La presencia del Señor va a hacer manifiestas nuestras obras. Sean que permanezcan. O aquí dice que son otras tres cosas. ¿Qué dice que son? La primera son oro, plata y piedras preciosas. La otra es, dígalo. Madero, heno y hojarasca. Agarren esas seis cosas. Que por cierto, hay un precioso tema en todo ese tema de estas seis cosas. Pero no nos vamos a meter ahí. Agarren estas seis cosas y aviéntalas a un fuego. ¿Y qué les pasa? ¿Qué les pasa a Leno? ¿Alguna vez han oído ustedes la frase, es que Tuso llamará de Tusa? ¿A quién le han dicho eso alguna vez? No, es que va a empezar algo y empieza, hermano. ¡Uh! Déjame leer con todo. ¿Verdad? Y se compra que los libros, que se compra que tal cosa, que se compra el instrumento, que se compra lo otro. Y está con todo. No, uno dice, guau, guau. Nadie lo va a detener. Pero la siguiente semana, ¿qué pasa? ¡Ay, no, qué pereza! Y de repente ya no. ¿Qué fue eso? Una llamarada de Tusa. Yo me preguntaba por qué le llaman así alguna vez. ¿Ustedes han visto cómo se queman las Tusa secas? ¿Ya han visto? Es una cuestión que agarra fuego y no crea que... No, es una cuestión que... Rapidito. Yo lo vi una vez y entonces dije, entendí por qué la gente decía eso. A ver, ¿por qué le digo esto? Porque hay dos tipos de obras. Hay dos tipos de naturalezas que van a estar presentes delante del Señor. Mira, Alex, hay dos tipos de cosas. Las obras que provienen del Espíritu y las obras que provienen de la carne. Y las obras que provienen de la carne, la Biblia las compara con heno, hojarascas... ¿Y qué más dice? Y madera. Ahora, quiero que pongan su atención en esto especial, en la madera, ¿ok? Dos tipos de obras. Y miren, yo les voy a decir algo con todo el amor que les tengo, hermanos. Por favor. ¿Verdad? Si no vi la mano a Edgar, no vino, ah. Ahí me lo saluda, por favor. Se les voy a decir algo con todo el amor del mundo. Miren, pues. Véanme. Y de verdad les estoy hablando con el corazón y tengo a mi esposa por testigo. Si usted a mí me dice que usted no ha orado porque no ha tenido tiempo en la semana, yo le creo. Yo le creo. Yo digo, no, no, si es cierto, quizás el hermano o la hermana no ha podido orar porque no ha tenido tiempo. Yo le voy a creer. ¿Sabe por qué? Porque yo no me voy a estar muriendo en la semana y pensando, la hermana me mintió. El hermano me estaba engañando porque esa no fue la verdadera razón. Yo estoy seguro que no era la verdadera razón. Usted dígame lo que quiera. En ese sentido. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque yo no lo sé todo. A mí me pueden engañar. Yo puedo aparentar una cosa frente a ustedes. Pero estoy consciente que frente al Señor, mi vida está desnuda delante de Él. Y no hay nada oculto para Él de lo que yo pueda hacer o lo que usted pueda hacer. Así que por mí no tenga pena. Que yo le voy a creer. Pero, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque hay dos tipos de obras. Hay dos tipos de edificaciones. Hay dos tipos de naturalezas. En nuestras obras o en lo que hacemos. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿qué está edificando usted? ¿Con qué materiales estás edificando, Ronnie? ¿Con obras verdaderas que van a permanecer delante del Señor? ¿O con obras que delante del Señor van a perecer? ¿Con qué estamos edificando? Ahora, yo les he enseñado esto y estoy seguro que me van a contestar. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Yo les he enseñado eso, hermanos. ¿Qué pasa, por favor? ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Estoy seguro que si se las digo me van a decir, es cierto, es verdad, pastor. A ver, alguien, un valiente, levántame su mano. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? ¿Sí? Dígalo. Las que le dan la gloria al Señor. Esas son las obras del Espíritu. Todo lo que usted haga por bendecir al Señor, por dar la gloria al Señor, eso es una obra del Espíritu. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? Bien. ¿Perdón, Karina, qué dijo? Es que ahora como tienen mascarilla me cuesta ver si están contestando. Todas las obras que me engrandecen a mí mismo son obras de la carne. O todas las obras que engrandecen a alguien más son obras de la carne. ¿Vamos bien ahí? ¿Me van siguiendo? Entonces, ahora. La Biblia usa este ejemplo de la madera, el heno y la hojarasca, no sólo para hablar de las obras que son de la carne. ¿Saben también con qué compara la Biblia estas tres cosas? Con orgullo. ¿Qué más? Oigan. Con la naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana no es más que madera, heno heno y hojarasca. ¿Me están siguiendo? Ahora, yo les dije al principio, ¿por qué? Supe que era del Señor tener que decirles esto esta mañana en pausa lo que estamos estudiando. Porque quiero que sepan qué es lo que Dios puede hacer con ustedes y qué es lo que Dios puede hacer conmigo siempre que nos rindamos al Señor en amor, en gratitud a Él por lo que Él puede hacer en nosotros. ¿Lo quieren saber? Bien. Entonces, ya lo tienen ahí. El fuego prueba las obras. El fuego puede quemar nuestra naturaleza humana. Si nuestra naturaleza humana es heno, madera y hojarasca, exponernos al fuego del Espíritu Santo puede ayudarnos a quemar nuestra naturaleza humana. Estoy hablando de esta naturaleza carnal, pecaminosa, con la que usted y yo luchamos todos los días. ¿O usted no lucha todos los días con la naturaleza carnal? Probablemente aquí hay alguien que ya no luche con eso, ¿verdad? Pero estoy seguro que sí, luchamos todos los días. Todos. No me vean así, que yo también lucho todos los días con mi carne, con mi humanidad, porque no soy perfecto. Pero ¿saben qué hago? Ir a un lugar que se llama la presencia del Señor para que el fuego del Espíritu Santo siga quemando en mí todo el orgullo, todo el heno, toda la madera, toda la hojarasca que tenga que quemar de mi naturaleza carnal, de esta inclinación que hay en nosotros hacia el mal. ¿Están ahí? Ok. Entonces, vámonos a Éxodo, por favor. ¿Me van siguiendo? Éxodo capítulo 3, por favor. Cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Cuánto tiene? No, con razón. Gran calor, ¿qué está haciendo? No sienten calor, yo siento calor. ¿Para que sí? Bájenlo a 17, por favor. El fuego. ¿Lo tienen? Éxodo 3, 1. Vamos, fuerte conmigo. Apacentando a Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Amén? Pónganle pausa a eso. Deuteronomio 33. Cuando lo tengan me dicen amén. Entonces, el fuego de Dios puede consumir mi naturaleza humana, carnal, mortal, impía, esa naturaleza de pecado todavía que está en nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo y ya está ahí todavía latente dándonos guerra todos los días. ¿Vamos bien? En Éxodo 3 ustedes leen que la presencia de Dios vino a posarse sobre una cosa que se llama una zarza. ¿Qué era una zarza? ¿Qué dijeron? Era un arbusto. Era un arbusto. ¿Sí? Pero, ¿qué es un arbusto? ¿Alguna vez han visto uno? O por lo menos lo que los estudiosos piensan. Uno se imagina un árbol, ¿verdad? Verdecito. Era una planta seca. Era una planta, escuchen, la palabra zarza en hebreo, ¿saben qué es? Es la palabra espina. Era un arbusto lleno de espinas. ¿Me van siguiendo? Era un árbol seco, era una madera seca. Pero vean lo que dice Deuteronomio 33 versículo 16. ¿Lo tienen? Dice, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia ¿qué dice? Dígalo, ¿y la gracia de quién? Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no, perdón, perdón, me equivoqué, me fui. Venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Escuchen, en la bendición que está hablando aquí Moisés está diciendo que en la zarza descendió a habitar la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Miren pues, dice la Biblia, 1 Corintios 3, que nuestra naturaleza es heno, hojarasca y madera. Luego dice que eso se tiene que quemar para que prevalezca o permanezca en nosotros solo la naturaleza de oro, plata y piedras preciosas. Luego, en Éxodo dice que la zarza era un arbusto de madera o era un arbusto de seco, ¿verdad? Un arbusto seco de espinos en el cual habitó la presencia de Dios. Habitó el fuego de Dios en ese lugar. lo que estoy tratando de decirles con eso queridos hermanos es que miren la gracia y misericordia del Señor que lo que hace es poner su gloria, su presencia, su fuego en medio de un arbusto seco, en medio de una humilde zarza, de un poco de madera, de la misma forma, Dios puede depositar su presencia en usted sin importar su condición. Ahora, no estoy diciendo con eso que Dios habita en cualquiera y que cualquiera puede estar pecando y puede estar en su naturaleza carnal. No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios es capaz de enviar su fuego a usted, su fuego a mí con la intención de convertirnos, transformarnos porque el fuego de la presencia de Dios tiene varios objetivos. Uno de ellos en la Biblia el fuego se ocupaba para purificación, el fuego se ocupaba para revelar, el fuego se quemaba para, el fuego perdón, se usaba para quemar el sacrificio. Estoy tratando de decirles hermanos, queridos, me los estoy llevando a este lado para que entiendan lo que Dios puede hacer con ustedes, lo que Dios puede hacer en ustedes. ¿Saben qué hacen? Cuando vienen aquí al altar, cuando ahí en su silla se postran y le dicen Señor, ayúdame, esta naturaleza no me ayuda Señor, esta naturaleza es contraria a ti Señor, quiere hacer todo lo contrario a ti, no me ayuda, perdóname, ayúdame Señor, dame la fuerza, Señor yo sin ti no puedo, te necesito a ti en mi vida, entonces claman el fuego del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a descender a esta zarza del corazón, a esta madera en hojarasca, lo que hace es quemarla, lo que hace es transformarla, a modo de que su presencia puede estar con nosotros. ¿Están ahí? Sigamos, Éxodo 4, ya lo están viendo ¿verdad? ¿Qué puede hacer Dios con usted? ¿Qué desea Dios hacer con usted? Escuche hermano, si usted aún no ha recibido al Señor Jesús como su salvador personal, este es el día para que traiga su madera, este es el día para que traiga su hojarasca, toda esta naturaleza carnal que necesita ser transformada y decirle Señor aquí estoy, yo necesito tu fuego, yo necesito que avives en mí, esta sequedad, esta sequedad que hay en el corazón porque en el libro dice ahí, dice, he aquí que yo haré brotar ríos en la sequedad, todo aquello que está seco yo le doy vida dice el Señor, el que cree en mí de su interior brotarán ríos de agua viva, no importa qué tan seco usted ha venido que está, ha venido sintiéndose a este lugar, qué tan seco del corazón, qué tan seco de sus pensamientos, siente que no hay vida, siente que no hay fuerza, siente que no hay ánimo para nada ni para levantarse ni para trabajar pero yo conozco a uno que dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, yo conozco a uno que viene a traer fuego para quemar nuestra madera y para que nuestras obras en la eternidad tengan una recompensa eterna, se llama el fuego del Espíritu Santo, se llama el fuego de la presencia de Dios en nuestras vidas pero ese fuego no puede venir si no está el Señor Jesucristo ahí presente en nuestro corazón, cuando ponían el sacrificio en el altar del holocausto el fuego venía después que el sacrificio era puesto, por lo tanto si yo no he rendido mi vida al Señor Jesucristo si yo no he dejado que el Señor Jesucristo entre en mi corazón realmente me salve, realmente me sale yo no puedo tener acceso a ese fuego solo es el Señor Jesucristo quien manda el fuego del Espíritu Santo solamente Él lo puede hacer vamos Éxodo 4 les dije Dios se le aparece en la zarza a Moisés ¿verdad? Moisés le responde a Dios diciendo he aquí que ellos no me creerán ni me oirán no oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová 2 y Jehová dijo ¿qué es eso que tienes en tu mano? y Él respondió ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué era una vara? ¿de hierro? ¿de qué era? luego ustedes saben la historia lo que Dios le dijo a Moisés fue toma esa vara tírala en tierra Moisés la tiró en tierra ¿y qué pasó? se convirtió en una serpiente luego le dijo tómala por la cola y se volvió a convertir en una vara interesantemente una vez más la figura de la madera ¿ya se dieron cuenta? en ese caso entonces ¿qué representa la vara que tenía Moisés en su mano? ¿qué representa la vara que tenía Moisés en su mano? no por así decirlo la humanidad y mortalidad de Moisés porque esa vara pasó pasó algo especial con esa vara después ya se lo puede enseñar o sea Moisés estaba Moisés estaba pastoreando sus ovejas las ovejas de su suegro cuando subió al monte y tuvo la experiencia con la zarza Moisés traía esa vara con esa vara que trabajaba con sus ovejas la vara en este caso representaba la humanidad y la naturaleza mortal de Moisés ¿siguen ahí? miren pues ¿para qué servía la vara? para traer a las ovejas para cuidarlas pero ustedes creen que Moisés tenía 30 años ahí ¿cuántos años creen que tenía Moisés ahí? piensen salió más o menos a los 40 de Egipto pasó 40 años cuidando a las ovejas entonces más o menos según los eruditos ¿cuántos años creen que tenía Moisés ahí? entonces ¿para qué le servía la vara? la vara era con lo que Moisés se ayudaba y se apoyaba ¿me van siguiendo? ahora Dios trajo a Moisés a la zarza le dio la experiencia de que viera lo que la presencia de Dios puede hacer en un pequeño arbusto seco luego le dijo ¿y qué tienes en tu mano? también un palo seco una vara entonces toma la vara tírala en el piso y la vara se convirtió en una serpiente la tomó de regreso y le dijo ve y diles él yo soy me manda ustedes saben eso ¿verdad? luego dice la historia que Moisés llegó a Egipto tiró la vara se convirtió en serpiente los astrólogos magos tiraron su vara se convirtieron en serpientes pero la vara de Moisés se comió la serpiente de los egipcios ahora necesito que vean el desenlace de esto por favor éxodo 4 20 están ahí miren pues que a mí me emociona esto hermano yo no sé si ustedes emocionan pero yo me emociono de verdad porque o sea si uno mira esto uno puede entender que a pesar de nosotros mismos como dice la palabra el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo si ustedes entienden eso ustedes van a saber que no importa su condición lo que necesitan es tirarse ahí al piso y decirle señor aquí estoy me rindo me entrego lo rindo todo rindo mi humanidad rindo lo que soy rindo mi naturaleza rindo mi esta inclinación que tengo hacia el mal envía tu fuego quémalo señor en mí Moisés tomó la vara de regreso y se dirigió a Egipto pero vean lo que pasó en éxodo capítulo 4 por favor versículo 20 miren lo que pasó con la vara la vara que representaba la carne de Moisés la vara que representaba la humanidad de Moisés la vara que representaba el sustento de Moisés la vara que representaba el apoyo de Moisés la vara que representaba la fuerza que Moisés usaba o tenía para caminar el versículo 20 lo leen fuerte conmigo que dice entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto tomó también Moisés la vara de Dios en su mano yo estoy seguro que no lo vieron ya no era la vara de Moisés era la vara de Dios era la vara que tenía el nombre del Señor era la vara que Dios había usado para presentársele a Moisés era la vara que Moisés después usó para abrir el mar rojo era la vara que después Moisés usó para convertir el agua en sangre esa vara se convirtió en lo que Dios utilizó para salvar a su pueblo una simple vara seca de madera que se tiró al piso y dijo aquí estoy me rindo Dios la levantó y puso su nombre en ella y dijo con ella voy a libertar a mi pueblo eso es lo que puede hacer el fuego de la presencia de Dios así que usted puede venir es que usted no sabe mi pasado pastor tiene razón yo no lo sé pero él si lo sabe solo venga al lugar donde el fuego lo puede transformar solo venga al lugar donde el fuego lo puede tocar y sin importar lo seco que haya estado sin importar que sea un arbusto sin vida ese fuego lo va a levantar ese fuego va a dar nueva vida en usted y ese fuego va a poder ir y ser usado por Dios en el momento en que la vara seca se tira en el piso y se dice señor me rindo lo entrego todo yo no puedo señor es mi naturaleza carnal no me ayuda este es mi sustento este es mi apoyo este es mi fuerza pero yo te la rindo a ti señor en ese momento empieza el señor a impregnar su nombre en nosotros y a derramarse en nosotros y a levantarnos y a darnos vida eso solo lo puede hacer el fuego del Espíritu Santo yo no lo conozco a usted hermano o hermana algunos los conozco desde hace años creo que al que más conozco hace mucho tiempo es a mi esposa mucho tiempo 15 años pero saben que aún así hay cosas que yo no sé de ella de su pasado ahora no porque ella sea muy mala o porque yo sea muy malo porque el día en que yo empecé a andar con ella y éramos novio yo le dije no me interesa porque la Biblia dice el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas así es que hermano usted puede sentirse más seco que esa zarza más seco que la vara de Moisés más humano más mortal más carnal que cualquiera de esas cosas pero vaya al piso y dígale Señor aquí estoy yo me rindo por completo me entrego Señor ayúdame con esta naturaleza que no me ayuda a mí ayúdame con esta naturaleza de orgullo Señor con esta naturaleza soberbia transformame y el Señor nos va a levantar con su nombre el Señor nos va a levantar con su presencia no importa su pasado el Señor lo está esperando hoy el Señor lo está esperando hoy para transformarlo amén vamos a orar cierren sus ojos por favor